La compañía OnBeat Producciones trae al Teatro Sierra de Aracena el próximo 4 de enero a las 8 y media de la tarde el espectáculo El Rey León, El Tributo. La compañía OnBeat ha realizado temporada en la Gran Vía de Madrid con gran éxito, siendo hoy una de las mejores compañías de España en espectáculos familiares. La interacción con el público, las espectaculares voces en directo, una gran puesta en escena y atractivas coreografías, además de una presentación muy divertida con maestros de ceremonia, aseguran una experiencia inolvidable en este concierto. Podrán escuchar todos los temas del Rey León 1, 2 y 3, algunos jamás cantados en España. Hoy estamos aquí presentando el espectáculo del Tributo del Rey León, que estamos muy contentos de traerlo a la cena el día 4 de enero. Creo que el apoyo del Ayuntamiento ha sido fundamental para poder traer este espectáculo musical para toda la familia al Teatro Sierra de Aracena. Y bueno, es un espectáculo en el que la compañía canta el repertorio de las películas del Rey León, tanto la primera como la segunda y la tercera. Las voces son en directo, es la compañía Unbit de Madrid que ha rodado por muchas ciudades de España, tanto Sevilla como Huelva, Barcelona, Valencia, hay de muchos sitios. Y bueno, venimos ahora a Aracena con toda la ilusión del mundo y esperamos que tenga una aceptación en el pueblo muy buena, que estamos seguros que así será. Bueno, empezará la venta de entrada el martes día 29 de noviembre a las 10 de la mañana a través de la página web espectáculoscarmelogarcia.com o desde Vacantix, desde los dos portales se podrán adquirir las entradas que van desde 15 euros para los niños y 25 las entradas de primera fila para los adultos. Un espectáculo que se suma a la extensa programación cultural que se vive en Aracena. El Ayuntamiento hace un esfuerzo importante porque nuestro teatro, el Teatro Sierra de Aracena, pues tenga a lo largo del año una programación lo más completa posible de espectáculos. Estamos en circuitos como el Platea del Ministerio de Cultura que nos trae compañías teatrales de primer nivel en todo nuestro país. En el circuito también de la Junta de Andalucía que nos trae las mejores compañías de nuestra comunidad autónoma. Y, por supuesto, también la producción local de nuestros colectivos musicales, teatrales, que realmente tienen un nivel extraordinario y que con todos los medios técnicos y humanos con los que cuenta el teatro, pues permite realizar producciones muy dignas y de gran nivel. Junto a eso, el Ayuntamiento también ofrece nuestro teatro a compañías que puedan estar interesadas en ofertar sus espectáculos, en traerlos Aracena y facilitar su acceso a la población de nuestra ciudad y de toda nuestra comarca. En esa línea, pues se engloba este acuerdo para posibilitar que también este espectáculo, que como bien se ha dicho, pues se ha representado ya en un buen número de ciudades de nuestro país, muchas de ellas capitales de provincia, pues también pueda venir aquí. Creemos que es un espectáculo muy interesante, que lógicamente es un tributo, un formato tributo, pues de un espectáculo ya muy reconocido, un repertorio también muy conocido por todos, y que, bueno, pues esperamos que venga y de hecho viene a enriquecer lo que es la programación cultural de nuestra localidad. O sea, también creemos que la fecha en que se representa, pues es el 4 de enero, dentro ya de las navidades y prácticamente, bueno, en vísperas de la cabalgata de Reyes y del Día de Reyes, pues también por el formato de espectáculo, pues creemos que es muy adecuado. Así que con ello, como digo, pues seguimos enriqueciendo, reforzando la programación cultural de nuestra ciudad a lo largo de todo el año.